Un menor de 7 años resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta cuando cruzó sobre la calle 50 por 31C en la colonia de aviación. El pequeñito quedó sobre el asfalto donde fue auxiliado por sus padres y personas que presenciaron los hechos llamaron a la Cruz Roja. Los paramédicos se encargaron de valorar al pequeño, pero los padres se negaron que fuera trasladado al hospital. Al sitio también llegaron elementos de la policía municipal quienes se encargaron de dar vialidad en la zona y tomaron conocimiento de los hechos, pero como el responsable llegó a un arreglo para el pago de los gastos médicos del menor, movieron el vehículo involucrado y se retiraron del sitio. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.